A ver si sale ahora si el Marlin A ver que sale A ver si sale ahora si el Marlin ¡Túbalo! 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 ¡Esta es el gancho! ¡El gancho! ¡Dale Pony! ¡Enganchalo wey! Ya estamos en el mar otra vez Ayer salimos a A los Ábalos y no hubo suerte Los vimos saltar Y ahora vamos a ver si sale un picudito ¿Qué va a salir? Mucha suerte, ya tenemos los puntos bien marcados Y ahorita con un ratito de suerte Va a salir un picudo Y unos atoncitos para comer Estamos preparándonos para La pesca del Marlin Aquí estamos con el capitán Chalo Está preparando ya las cañas Son las 7 y media de la mañana aproximadamente Muy buena hora Esperamos que tengamos suerte La tripulación Libertad Aquí está con toda la ilusión ¡Lávanse para atrás! ¡Lávanse para atrás! ¡Lávanse para atrás! ¡Lávanse para atrás! ¡Lávanse para allá! ¡Lávanse para acá! ¡Lávanse para atrás! 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 ¡No puedo! ¡A adentro! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Nada wey, nada! ¡Equédense! 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 ¡Enveja un poquito más a seco! ¡Mira, quítenlo está wey! ¡Cierra y llévatela para allá! ¡No, esta! ¡Esta! ¡Muy aún, llévanos! ¡Equédense, llévanos! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Así, recorrales! ¡Ruida! Ya es todo wey, ya es todo lo que da ¡Ponte el arnés! ¡Ponte el arnés! ¡El tuyo! ¡Vete! ¡Ponte! ¡Vete! ¡Ponte! ¡Ponte el arnés! ¡Porque se lo voy a poner! ¡Dale! ¡Agarra esa madre! ¡Ponte el arnés! ¡Parado! ¡Se puso duro ahora sí! ¡Dale! ¡Gállate! ¡Venga! 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 ¡Ponte el hijo de sus pies! ¡Está muy... ¡Ponte el arnés! ¡Suviste un monte de agua! ¡Ara la luz! ¡Venga! Aquí... ¡Ey! 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 ¿Puérdense de caña arriba? No, ya, ya, ya está Está todo despejado ¡Ey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No la bloqueen! ¡No la bloqueen! ¡Voy déjenme el control, por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo vas a amarrar a la luz! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Si te da linea! Vamos a la barra capi Vamos a ir nomás a que estamos de aquí A que nos déjelo ver ¿Está bien todo? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Tú me dices que vas necesitando agua Que te eche agua en todo el pedo Dale, dale, dale Dale, dale No le des El volante wey Acá el bala este wey No, no, no Ponlo atrás, ponlo atrás Ponlo atrás, ponlo atrás Ponlo atrás, ponlo atrás Ponlo atrás, ponlo atrás Ponlo atrás El policía está grabando No, 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 ahí está en vuelta Porfa Ey, si te da línea Tienes que dárlalo, dale No, 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 no Esa mera, nada más Esa mera, nada más No, no, no No, no No, no No, no No, no Libertad 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 ¿Qué onda Lalo? ¿Estás prendido o no? Bien encanchado ¿Qué? ¿Un Marlin? Un tinson Creo que esto es cochila Échale Se iba peleando con King Kong Hey Acomodo la lancha Voy Ah, está bien, está bien, ahí vamos, ahí vamos Quiero a mi mamá ¿Qué, Pepe? ¿Pensabas que eran truchitas que pescan en la pesca o qué, güey? Estos grandes ligas, papá Son como 400 truchas ¿Está bien, Lalo? Sí Nos van a faltar un brazo Aquí no se raje, usted escogió esa caña es usted, ese pinche pescado No me le aflojes, cabrón No te puedo dar más, güey, doble velocidad y sea mínima, no puedo ser más por ti, güey, pero Voy a necesitar que me ayudes con el... ¡Órale, Lalo! ¡Órale, Lalo! ¿Qué estás poniendo tú? ¿Van a estar en el portavaro conectando el este? ¿Para qué? La caña en el portavaro, espérate Vamos a echarlo No aguanto el viejo, no aguanto Vamos a hacer cambio de... Cambio de pescador Sí, dale, dale, dale Tú dale ¡Venga, dale, 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 dale! Tres Tres Venga con papá, venga con papá A ver si ponen la música. Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Que sea la vuelta muy grande no importa, pero que te dé un margen. Vamos para el otro lado. Graba con la amarilla. Ya no lo voy a hacer. Aguántamelo. 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 Tearqueale Andrés, tearqueale. Míralo como brilla. Graba con la amarilla. Mira como brilla. No hagas eso. Quejado. Ahora te marco. Para que te pongas lindo con el otro lado. Está muy bueno. ¡Ay no! ¿Para dónde? ¿Qué fue? Dale Andrés, dale, dale. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿El gancho? ¡El gancho! ¿O lo liberamos ya no? ¡No, no, no! Si no es muy grande se libera. ¡Eso es el líder! Mira, dale un poquito vuelta al volante. ¡Vuelta! Un poquito a la derecha. ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ahhhh! Dale. Agarro la extraña Marco. Agarro el host除 their un prototypes. Che-poch. Le hace el pinche Ya no, ya Andrés, ya Andrés ¿Lo quieres? Súbalo Súbalo Espérate, no sabes cómo Agarra la cuerda Y al gancho al mismo tiempo De abajo, para arriba De abajo, para arriba Agárreme Agárreme Ya, agárreme, Chate Agárreme, Chate Ya, ya Ahí el gordo Quita la caña, Marco Agarro algo Agarro algo Ayúdame a agarrar la calza Ahí, mételo Ya está Ya está Ya está Marcos Marcos Andrés ¿El volante de Marcos agarro algo? Sí Ya está Me lo traigo ¿Qué necesitas aquí? Vente Marcos Vente Marcos Vente aquí ¡Bien, güey! al Chile Rasa Subimos al Marlin ¡Subimos al Marlin, papá! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Bien! ¡Bien! Bien equipo ¡Bien Chalo! ¡Bien Chalo, eh! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¿Qué es el money? ¿Chuto? ¿Enchute todo? ¡Grabá del Rojo! ¡Que estaba grabando con el rojo! ¡Bien! ¡Bien mora! bien hecho bien hecho ya nos podemos ir a las palomas en paz como viste poniendo pesca otro pedo la cansamos una hora una hora gracias a dios se pudo primer marlin de libertad a bordo a bordo manda los saludos a un saludo a la racita reinosa que nos ve por cazadores del noreste síganos en nuestros programas y a los de la otra clancha que a los de la tremenda huevo que ojalá les vaya igual de bien con nosotros mi capitán chalo de oro los victorenses saludos muy buen trabajo en equipo de filmación y de pesca lamentablemente yo me canse a los 25 minutos 20 minutos pero viste como es más fácil con eso con la silla bueno ya vamos de salida para tampico bien ganado que tal los madineros marlinzón saludos por fin se hizo por fin se hizo saludos a cazadores del noreste puntocom mx la lito muchas felicidades triunfo total este pedo en el una satisfacción enorme en estos momentos saludos a todos mis amigos de Cazadores del Noreste aquí subiendo nuevo contenido con un trofeazo mira nada más